Que se te quite de ese orgullo mujer que tienes Que se te quite Ese orgullo mujer que tienes De que decirme Estar entre las flores de esto hoy te digo Que ya tengo nuevos amores más orgullosos Ni regozo como tú Cuatro meses Y voy a estar contigo los otros cuatro La sigla con otra y otra y que destino Para ponerse a llorar Cuatro meses Me voy a estar contigo los otros cuatro Lo sigo con otra y otra y que destino Para ponerse a llorar La sigla con otra y que destino No No No